Hola, hola, buenos días con todos ustedes, ¿cómo están? Espero que estén en sus hogares muy bien. A pesar que todavía seguimos con esta situación de la pandemia, esperemos que no recrudezca y haya mayores víctimas en el mundo. Bueno, esta vez quiero ofrecerles un delicioso pavo lordo. Mañana se celebra acá en este país, Estados Unidos, Acción de Gracias. Así que acá tengo ya el pavo en maceración. El pavo era tan grande que lo corté por la mitad y para mí solo es suficiente. Así que yo usé, el pavo más o menos pesa unos 3 kilos. Usé ají colorado, como lo ven aquí, es producto peruano. 3 cucharadas de ají colorado, perdón, ají amarillo. Acá tengo los ajos. 3 cucharadas de ajos molidos. Por acá tengo el ají colorado. También, 3 cucharadas de ají panco o ají colorado, como le llamamos. Le eché 2 cucharadas de mostaza. De la preferencia que ustedes gusten. 2 cucharadas de sillao, salsa de soya. 1 cucharada de pimienta. Acá tengo el comino. 1 cucharada de comino. Y orégano restregado a su gusto. También le agregué medio vaso de cerveza. La cerveza que ustedes gusten. Todo eso está macerado con el pollo. Antes que haya macerado el pollo, yo lo bañé primero con 3 limones. Todo el pavo y lo dejé ahí en reposo una hora. Después de eso ya agregué todos los condimentos que ustedes ven. Bueno, este pavo no lo voy a hacer hoy día. Lo voy a dejar reposando en mi refrigeradora hasta el día de mañana. Mañana en la mañana lo cocino. Y una vez que esté listo, les vuelvo a grabar para que vean el video. Eso quería mostrarles. Así que no se olviden de prepararlo en sus hogares. Dios los bendiga. Buenas tardes.